hola soy yo el manda de los juguetes y todo y así que parezco de polo norte que aquí hace mucho frío y metida catarrando por eso y hoy voy a abrir 3 hot will lo voy a liberar de su briste que va a ser este modelo el ford score este borbo que me gusta mucho y éste buscan descapotable de la película 0 a 0 7 y los voy a abrir con mucho cuidado vamos a empezar por el mustang ya está aquí hay una técnica para no romper este mira este ya está liberado es cabrio la verdad es color un color piscina muy bonito pero los campos delante las luces no están detallados pero en fin este primer modelo que he liberado el ford mustang ahora vamos a abrir el el borbo hay que abrirlo con cuidado el borbo fuera yo es de su empaque mira este modelo está bien ya puede ya puedo parparlo ya puedo parparlo el borbo otro 150 familiar la parte de abajo de práctico y la carrocería de metal como éste hay muy pocos el cuyo moderno con la parte toda de metal estos son los modelos ahora por último el ford score este modelo tengo yo en varias versiones pero el naranja este no me gusta su llanta y como siempre la carrocería de metal y aparte de abajo de práctico estos son de 2020 estos modelos ya pues estos son los tres modelos escala 164 que el librado de su briste adiós hasta el próximo vídeo